En el desarrollo del mercasueño campesino en la parte oficial y protocolaria estuvieron diversas autoridades como la Secretaria de Agricultura del Departamento en representación del Gobernador, el Comandante de Policía en el Departamento así como el Alcalde de la Ciudad y el Obispo de la Diócesis. Tele San Gil indagó a las diversas personalidades sobre la actividad realizada. Bueno, sí, nosotros como Gobernación de Santander venimos a acompañar a la Policía Nacional en este segundo mercado campesino. Para nosotros es muy importante que se den esta clase de eventos entre el departamento y que los campesinos tengan la oportunidad de poder sacar sus productos y venderlos directamente al consumidor. La máxima autoridad del orden policial en el territorio santandereano, a la vez que destacó la participación de sus hombres en la preparación de la actividad, dijo que los profesionales de la institución en las áreas del agro tomaron parte activa para el desarrollo del mercasueño campesino. Parte de las iniciativas que tiene la Policía Nacional en cabeza del señor director de la Policía y de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural para fortalecer las reuniones con el campo y para darles mejores condiciones de vida a nuestros campesinos, aportar en algo. Es como hacer estos mercados campesinos en diferentes municipios para que el campesino pueda llegar con sus productos, venderlos a un precio más asequible y que no haya ninguna clase de intermediario y pueda verdaderamente tener ganancias. La autoridad local dijo haber apoyado la organización del certamen, pues este tipo de jornadas se pueden realizar en determinadas ocasiones con miras a demostrar el apoyo que se le brinda al sector agricultor, no solo de San Gil, sino de otras localidades, como un hecho de integración. Y es de resaltar porque estas actividades van acompañadas de un tema social que nos interesa muchísimo, sobre todo cuando es apoyar a nuestros campesinos. Estas labores que hace la Policía pues unen más. Yo creo que hoy en día la Policía del Departamento de Santander a través de su comandante del Distrito de la Policía de Guarantina han realizado actividades muy importantes, no solamente en el tema de seguridad, sino también en la niñez, adolescencia, el turismo. El máximo jerarca de la Iglesia Católica se hizo presente para ofrecer el saludo espiritual y destacar el trabajo de este sector de la sociedad. El obispo expresó su opinión sobre el evento. Una campaña de estas y un programa que hacen los carabineros, gestores de solidaridad y prosperidad rural, es un programa muy bien tenido. Y felicitaciones a todos los organizadores y a todos ustedes, los medios de comunicación que llevan las buenas noticias a la gente. Gracias.